hoy estamos aquí en el pueblo de villa miguel hidalgo y vamos a comenzar nuestro ascenso a la cumbre de pico de orizaba desde raíz marco como bien y ya vamos caminando hacia el pico de orizaba viene giovanna luis mark viene marco, fanny, maite venga chicos como vienen descansen un rato vamos prácticamente sobre los 4.000, 4.200 metros del mar tenemos que llegar a un patrón ahí son los 4.300 de ahí son los 20 minutos para llegar al lugar donde acamparemos y ya son sobre los 4.450 metros del mar venga luis y se encuentra el refuerzo de piedra grande allá la gente llega a acampar, sube en auto y de ahí va hasta la suma venga chicos ya casi llegan al camping estamos acampando sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar y aquí vamos a subir a los 26 metros sobre el nivel del mar y aquí estamos en la montaña ya casi en la montaña con nuestro fin de la noche al parecer un grupo ya va subiendo a la montaña a la cumbre del pico de orizaba nosotros subiremos cerca de las 4 de la mañana son las 4 de la mañana no he dormido nada, no lo siento ya vamos a comenzar nuestra aventura de montaña para subir al pico de orizaba estamos aquí arriba del repugio de piedra sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a los 5.636 metros hacia el glaciar del pico de orizaba estamos improvisando una ruta para conectar directamente con el laberinto desde el camping que es increíble ¡guau! ¡Voltae corazón! en la foto ya venga muy bien chicos ¡sigamos! 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 En el centro de Orizaba viniendo desde el pueblo de Cicar y Daruguesquilla que belleza, muy bien chicos se arruinaron la isla de Cicar y Darizaba y como premio final la cascada está arriba de nuestro camping ya bajamos de cacumbre de Cicar y Darizaba ya estamos aquí en el campamento algunos compañeros apenas vienen llegando aquí está una cascada pues ya estamos emprendiendo la retirada aún todavía nos faltan 8 km para llegar al pueblo de Miguel Hidalgo y Costilla ahí estás vientos, ahí estás que les pareció la aventura chicos tranquila no? fácil la de Cicar y Darizaba desde raíz que les pareció chicas? otra vez o con el? otra vez ya estamos aquí en el pueblo de Miguel Hidalgo y Costilla ya bajamos de Cicar y Darizaba logramos hacer cumbre caminando desde aquí desde Miguel Hidalgo y Costilla es iléctrico! jajaja 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 jajaja